Pagarás muy caro lo que hiciste, vas a ver que vas a arrepentirte de haber jugado conmigo Ya verás como todo se paga, y sabrás que no siempre se gana, que algún día tendrás que perder Hoy perdí, y por Dios que no vuelvo a caer, en las redes del juego de otro amor, como calle en el tuyo Me hiciste como te dio la gana, y aun así no te culpo de nada, pero espero no volverte a encontrar Paloma que vas volando, vuelas buscando, probando, dejando, en cada puerta un amor Paloma que vas volando, andas buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando, vuelas buscando, probando, dejando, en cada puerta un amor Paloma que vas volando, andas buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando, y conmigo Hoy que sé que me quedo sin ti ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando busque anhelante tus besos Olvidando que tú ya estás lejos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí sin ti? Una lágrima brotó Y mis ojos se nublan Ay, y mi corazón llora Al saber que te vas Fueron falsas promesas De amor que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Ya sin fe y sin amor ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti Una lágrima brotó Y mis ojos se nublan Ay, y mi corazón llora Al saber que te vas Fueron falsas promesas Mi amor que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Ya sin fe y sin amor Ven, y mi corazón llora Pues lo que te vas Ven, para que goces mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir Al dejarme por otro Ven, pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven, aunque sea para reírte Este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven, que noche a noche mi corazón te llama Desde que falta se siente fe a la casa Y ya en el gorrón canta Ven, que quiero comerte a besos Te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven, que quiero comerte a besos Ven, que quiero comerte a besos Ven, que quiero comerte a besos Estoy de nuevo aquí Contigo Me fue imposible vivir sin ti Quise olvidarte Quise olvidarte Pero no pude Lo que he sufrido Lo sabe Dios Vengo a besos Vengo a besos Vengo a pedirte Que vuelvas conmigo Que me perdones De corazón Estoy arrepentido Y he comprendido Que yo Que yo sin tu cariño Estoy perdido Por eso es que hoy estoy aquí Para pedirte Que vuelvas conmigo Amor, amor, amor Por haber perdido el tiempo Te pido Que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos Amor, amor, amor amor, amor Ay, cuanto siento Amor, amor, amor Por haber perdido el tiempo Te pido Que volvamos a empezar Y no pensar jamás En separarnos Estoy de nuevo aquí Contigo No, esto no es vida ya Vivimos nada más peleándonos Peleamos por cualquier motivo Por cosas sin razón y sin sentido Nos ofendemos No, esto no es vida ya No tiene caso hacernos más daño En vez de novios parecemos enemigos Entre tú y yo ya no hay respeto ni cariño Es mejor decir adiós Qué lástima Qué lástima Qué lástima Es de morir nuestro amor Nuestro amor Y con la esperanza Qué lástima Qué lástima De que vuelva a renacer A renacer En nuestras almas Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Es de morir nuestro amor, nuestro amor y con él la esperanza Qué lástima, qué lástima De que vuelva a renacer, a renacer en nuestras almas Qué lástima, qué lástima A Roma, es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma, Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma Paloma Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Yo te canto, yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Que no me siento tan solo Paloma 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 Yo que soy para ti, para bien, para mal Quiero saberlo, tal vez cause dolor Pero es mucho mejor, a que me estés mintiendo Te pregunto por qué, he notado que tú Lo tomas como a juego Cuando te hablo de amor, cuando te digo yo Lo mucho que te quiero He visto que al pasar el tiempo ya no eres la misma Si todo acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir Sácame de esta duda Si me quieres o no Si me quedo o me voy Serás tú quien decida Yo he visto que al pasar el tiempo ya no eres la misma Si todo acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir Sácame de esta duda Si me quieres o no Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy de tu vida Serás tú quien decida Ay, esposa mía Hoy este día quiero decirte tantas cosas Son tantas cosas que antes callaba y que ahora quiero hablarlas Esposa mía, tanto soñaba con al altar llevarte Te doy las gracias por ser mi sueño, hoy una realidad Eres la gema que Dios convirtió en mujer Te dio la gracia de ser bonita también Y por ti soy feliz Esposa mía, eres la luz que alumbra mi senda La que me guía A donde quiera que estoy Y a donde quiera que voy Eres la gema que Dios convirtió en mujer Te dio la gracia de ser bonita también Y por ti soy feliz Esposa mía, te quiero mucho más todavía Por ser tan buena, por comprenderme y por mucho más Esposa mía, esposa mía Por ti Daría la vida Nunca me dejes Yo contigo Soy feliz Tus besos Y tus caricias Y tus caricias Son dos motivos Que necesito Para vivir Por ti Por ti Solo por ti He logrado otra vez Tener la fe Que un día perdí Por ti Por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Para mi desconocido Para mi desconocido Solo por ti Lo siento Lo siento Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Voy a contar mis copas Por última vez Quiero saber día por todas Con cual me emborracho Para romper con mis manos La copa maldita Que me hizo perderte Ya cuando sangre en mis manos No voy a llorar Quiero sentir en el alma Cuando duele perderte Y que de sangre en mi cuerpo Se nuble mi vista Con tu pensamiento Ya para qué, para qué, para qué Quiero sentir en mi vida Quiero la vida Que el vino Se encargue De mi suerte Que sin ti Borracho de amor Quiero mi muerte Ya para qué, para qué, para qué Quiero la vida Corazón dime si es cierto Que dejaste de quererme Que ya no te importo nada Dime tú si eso es verdad Si mis besos no te llegan Si mis brazos no te aprietan Si mis ojos no temían Con la misma ansiedad Puedes decir lo que quieras Y gritarle a todo el mundo Que ya no me quieres nada Yo lo tengo que aceptar Aunque me duela en el alma Lo que haces tú conmigo Lo que haces tú conmigo Yo lo tengo que aceptar Yo lo tengo que aceptar Yo lo tengo que aceptar No, no, no Ando tomando entre mujeres Nada más por su traición Ando buscando otros quereres Para mitigar mi dolor Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón No sé ni por qué me dejó lo bueno de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi vida Traigo una pena en el alma Por causa de tus amores Que mal me correspondieron Traigo el corazón herido Dos días los tengo contados Tu amor acabó conmigo Pero te juro corazón que en esta vida Todo se paga, sobre todo las traiciones Que no te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Traigo una pena en el alma Por causa de tus amores Que mal me correspondieron Traigo el corazón herido Dos días los tengo contados Tu amor acabó conmigo Pero te juro corazón que en esta vida Todo se paga, sobre todo las traiciones Que no te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores No te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Hoy que la veo A mi alma le remuerde Aquel momento en que yo la rechacé Hoy que la encuentro Pagando en su aventura ¿Qué podrá hacer de su amor? Yo no lo sé Pude reír dejándole amargura Pude vivir burlando de su amor Ahora que siento que mi alma me traiciona Será un castigo Será un castigo Que me viene sin perdón Pude reír dejándole amargura Pude vivir burlando de su amor Ahora que siento que mi alma me traiciona Será un castigo que me viene sin perdón Será un castigo que me viene sin perdón Será un castigo que me viene sin perdón Pude vivir burlando de su amor Pude vivir burlando de su amor Pude vivir burlando de su amor Ahora que siento que mi alma me traiciona Pude vivir burlando de su amor 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 Que mil diablos Pude vivir burlando de su amor Pude vivir burlando de su amor Pude vivir burlando de su amor Si la quiero con toda mi alma ¿Por qué fui tan bajo? ¿Por qué le hice mal? Los amigos que estaban conmigo Dijeron caramba que mal atractor Que mis diablos manden el infierno Y en pedazos me quedé yo Que la tierra devore mi cuerpo Por borracho y mal pagador Tú no eres la misma Me lo diste el corazón Tú ya no me quieres Me doy cuenta Y es por demás Es por demás Es por demás Que tú me rientas Y no al ser solo de mí Como fui yo Dudo olvidar Que se siente por dentro Dudo olvidar Cuando se sabe llorar Dudo olvidar Dudo olvidar Dudo olvidar Dudo olvidar Que se siente por dentro Es por demás Es por demás Es por demás Seguir aguantando Dudo olvidar Dudo olvidar Dudo olvidar Dudo olvidar Sino al parecer La 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 la, la 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 la, la 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 Nunca he tenido un consuelo en la vida Nunca he sabido lo que es ser feliz Ya la esperanza en mí se termina Pues creo que tú te has burlado de mí Tú me juraste que me esperaría Y hasta llorando volviste a prometer Que aunque muriera solo de miseria Pero muy pronto cambiaste de parecer Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagan lo que tú me hiciste a mí Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagan lo que tú me hiciste a mí Y que te hagan lo que tú me hiciste a mí Y que no te hagan lo que tú me hiciste a mí Entre tus brazos me decías que nunca me olvidaba Y creyendo en tus fieles palabras Tú me diste una vil puñalada De tus labios nació la ponzoña En tus besos me diste veneno Si también tú vienes a rogarme Hoy te digo que ya no te quiero La ilusión me la hiciste pedazos Te burlaste de todos mis besos Y también tus ruedas por el mundo Hoy te digo que estamos parejos Si perdida te vence la vida Y la suerte también te maltrata Ahora sí que tu triste camino Ya supiste lo que es ser ingrata La ilusión me la hiciste pedazos Me burlaste de todos mis besos Si también tus ruedas por el mundo Hoy te digo que estamos parejos freshmantro Juntos Juntos Más Más Desde que tú te fuiste El sol se ocultó La ilusión no existe Solo hay soledad La primera caricia El beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te he olvidado La primera caricia El beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Toda la noche sueño Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te he olvidado O nunca te he olvidado Lo bello de la vida Lo que hiciste vas a ver que vas a arrepentirte De haber jugado conmigo Ya verás como todo se paga Y sabrás que no siempre se gana Que algún día tendrás que perder Hoy perdí y por Dios que no vuelvo a caer En las redes del juego de otro amor Como calle en el tuyo Me hiciste como te dio la gana Y aun así no te culpo de nada Pero espero no volverte a encontrar Paloma que vas volando Vuelas buscando, probando, dejando En cada puerta un amor Paloma que vas volando Andas buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando Vuelas buscando, probando, dejando En cada puerta un amor Paloma que vas volando Andas buscando a otro tonto como yo Paloma que vas volando Y que vas volando Hoy que sé que me quedo sin ti ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando buscan delante tus besos Olvidando que tú ya estás lejos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Al saber que te vas Al saber que te vas Fueron falsas promesas De amor Que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Ya sin fe y sin amor Que se la llevó el viento Y mis ojos Y mis ojos se nublan Ay Y mi corazón llora Ay Al saber que te vas Fueron falsas promesas De amor Que se la llevó el viento Que se la llevó el viento Tus fingidas caricias Han dejado mi vida Ya sin fe y sin amor Si la llevó el viento Un ser Que se la llevó el viento De amor De amor Ven, para que goces mi sufrir, para que veas lo que dejaste al partir, al dejarme por otro. Ven, pregunta a todos si soy quien antes fui, cualquiera sabe lo bajo que caí, desde que tú te fuiste. Ven, aunque sea para reírte, este tonto que está dispuesto a morirse, si no vuelves con él otra vez. Ven, que noche a noche mi corazón te llama, desde que falta se siente fe a la casa, y ya en el gorrón canta. Ven, que quiero comerte a besos. Te perdono todo este mal que me has hecho, si tú vuelves conmigo otra vez. Te perdono todo este mal que me has hecho, si tú vuelves conmigo otra vez. Estoy de nuevo aquí, contigo. Me fue imposible vivir sin ti, quise olvidarte, pero no pude, lo que he sufrido lo sabe Dios. Vengo a pedirte que vuelves conmigo, que me perdones. De corazón estoy arrepentido, que yo sin tu cariño estoy perdido. Por eso es que hoy estoy aquí para pedirte, que vuelvas conmigo. Amor, 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 haber perdido el tiempo. Te pido que volvamos a empezar, y no pensar jamás en separarnos. Amor, 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 ay cuánto siento. Amor, 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 Estoy de nuevo aquí contigo No, esto no es vida ya Vivimos nada más peleándonos Peleamos por cualquier motivo Por cosas sin razón y sin sentido Nos ofendemos No, esto no es vida ya No tiene caso hacernos más daño En vez de novios parecemos enemigos Entre tú y yo ya no hay respeto ni cariño Es mejor decir adiós Qué lástima Qué lástima Es de morir nuestro amor Nuestro amor y con la esperanza Qué lástima Qué lástima De que vuelva a renacer A renacer En nuestras almas Qué lástima Qué lástima Qué lástima No, nunca en mi mente pasó Que llegaramos a separarnos Muchas cosas prometimos Muchas cosas prometimos Pero ni tú y yo cumplimos Y ya ves Lo que pasó Qué lástima Qué lástima Qué lástima Es de morir nuestro amor Nuestro amor Y con en la esperanza Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima De que vuelva a renacer A renacer A renacer En nuestras almas Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima A renacer A renacer A renacer A renacer Qué lástima Paloma, es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma, cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma, Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma Paloma, Paloma Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Yo te canto, yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo aquí Que no me siento tan solo Paloma 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 Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres, sufro yo Si tú ríes, río yo Paloma 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 Yo que soy para ti Para bien, para mal Quiero saberlo Tal vez cause dolor, pero es mucho mejor, a que me estés mintiendo Te pregunto por qué, he notado que tú, lo tomas como a juego Cuando te hablo de amor, cuando te digo yo, lo mucho que te quiero He visto que al pasar el tiempo, ya no eres la misma Si todo, acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir, sácame de esta duda Si me quieres o no, si me quedo o me voy Serás tú quien decida Yo he visto que al pasar el tiempo, ya no eres la misma El tiempo, ya no eres la misma Si todo, acabó para mí, yo me voy de tu vida Yo que soy para ti, me lo quieres decir, sácame de esta duda Si me quieres o no, si me quedo o me voy Serás tú quien decida Ay, esposa mía Hoy este día, quiero decirte tantas cosas Son tantas cosas, que antes callaba Y que ahora quiero hablarlas Esposa mía, tanto soñaba con al altar llevarte Te doy las gracias por ser mi sueño Hoy una realidad Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Te dio la gracia de ser Bonita también, y por ti soy feliz Esposa mía, esposa mía Esposa mía, eres la luz Que alumbra mi senda La que me guía A donde quiera que estoy Y a donde quiera que voy Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Que dio la gracia de ser Que dio la gracia de ser Por comprenderme Y por mucho más Esposa mía Esposa mía Por ti Daría la vida Daría la vida Nunca me dejes Yo contigo Soy feliz Tus besos Y tus caricias Son dos motivos Que necesito Para vivir Para vivir Por ti Por ti Solo por ti Solo por ti He logrado otra vez Es tener la fe Que un día perdí Por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi destino He logrado otra vez He logrado otra vez Tener la fe Que un día perdí Por ti Por ti Solo por ti Solo por ti Mi destino Ha tomado otro camino Ha tomado otro camino Para mi desconocido Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi destino No Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes Porque sabes que Dios Ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No 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 puedes olvidarme Porque dentro de tu alma Tan solo hay una imagen Y esa imagen Soy yo Tú juraste ante un altar En confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes Romper tus juramentos Dejándome sin ti No 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 puedes olvidarme Porque sabes Que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tú Tú juraste ante un altar En confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos, dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Voy a contar mis copas Por última vez Quiero saber día por todas Con cual me emborracho Para romper con mis manos La copa maldita Que me hizo perderte Ya cuando sangre en mis manos No voy a llorar Quiero sentir en el alma Cuando duele perderte Y que de sangre mi cuerpo Se nuble mi vista Con tu pensamiento Ya para qué Para qué Quiero la vida Que el vino Se encargue De mi suerte Que sin ti Borracho de amor Quiero mi muerte Y ya para qué Para qué Para qué Quiero la vida Quiero la vida Quiero la vida Que el vino Se encargue De mi suerte Que sin ti Que sin ti Borracho de amor Quiero mi muerte Corazón dime si es Cierto Que dejaste de quererme Que ya no te importo nada Dime tú si eso es verdad Si mis besos no te llegan Si mis brazos no te aprietan Si mis ojos no te miran Con la misma ansiedad Puedes decir lo que quieras Y gritarle a todo el mundo Que ya no me quieres nada Yo lo tengo que aceptar Aunque me duela en el alma Lo que haces tú conmigo Pagas con moneda falsa A este tan limpio cariño Puedes decir lo que quieras Y gritarle a todo el mundo Ando tomando entre mujeres Nada más por su traición Ando buscando otros quereres Para mitigar mi dolor Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón Ella me dijo que me amaba Y sin embargo me abandonó No me di cuenta de su ausencia No sé ni por qué me dejó Ya se llevó lo grande de mi vida Ya se llevó lo bueno de mi amor Ya me ha dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón No sé por qué me dejado con el alma partida Ya me ha dejado bien muerto el corazón Ya me ha dejado bien muerto el corazón Y sin embargo me dejó lo grande de mi vida Ya me ha dejado bien muerto el corazón Y sin embargo me dejó lo grande de mi vida Traigo una pena en el alma Por causa de tus amores Que mal me correspondieron Traigo el corazón herido Dos días los tengo contados Tu amor acabó conmigo Pero te juro corazón que en esta vida Todo se paga, sobre todo las traiciones Que no te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Traigo una pena en el alma Por causa de tus amores Que mal me correspondieron Traigo el corazón herido Dos días los tengo contados Tu amor acabó conmigo Pero te juro corazón que en esta vida Todo se paga, sobre todo las traiciones Que no te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Que no te extrañes y mañana también sufres Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Tú tienes que sufrir y pagarás por tus errores Hoy que la veo A mi alma le remuerde Aquel momento en que yo la rechacé Hoy que la encuentro pagando en su aventura ¿Qué podrá hacer de su amor? Yo no lo sé Pude reír dejándole amargura Pude vivir burlando de su amor Ahora que siento que mi alma me traiciona Será un castigo que me viene sin perdón Pude reír dejándole amargura Pude reír dejándole amargura Pude vivir burlando de su amor Ahora que siento que mi alma me traiciona Será un castigo que me viene sin perdón Será un castigo que me viene sin perdón Será un castigo que me viene sin perdón Ahora en ti me llego hasta dentro Tan dentro, tan dentro Y amargo dolor Yo le dije que se fuera lejos Estando borracho que mala traté Si la quiero con toda mi alma Porque fui tan bajo Porque fui tan bajo Porque le hice mal Los amigos que estaban conmigo Dijeron caramba que mala trató Que mil diablos mande el infierno Y en pedazos me quede Dios Que la tierra devore mi cuerpo Por borracho y mal pagador Si la quiero con toda mi alma Porque fui tan bajo Porque fui tan bajo Porque fui tan bajo Porque le hice mal Los amigos que estaban conmigo Dijeron caramba que mala trató Dijeron caramba que mala trató Que mil diablos mande el infierno Y en pedazos me quede Dios Que la tierra devore mi cuerpo Por borracho y mal pagador Por borracho y mal pagador Y en pedazos me quede Dios Tú ya no me quieres Me doy cuenta Y es por demás Es por demás Es por demás Es por demás Que tú me rientas Y no al ser Solo de mí Como tú y yo Dudo olvidar Dudo olvidar Que se siente por dentro Dudo olvidar Cuando se sabe llorar Es por demás Es por demás Es por demás Seguir aguantando Algo al querer Que supo hacer La infelicidad Dudo olvidar Dudo olvidar Que se siente por dentro Dudo olvidar Dudo olvidar Cuando se sabe llorar Es por demás Es por demás Es por demás Que tú me rientas Dudo olvidar Si no al ser Solo de mí Como tú y yo Dudo olvidar Dudo olvidar Que se siente por dentro Dudo olvidar Cuando se sabe llorar Que se sabe llorar La 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 Nunca he tenido un consuelo en la vida Nunca he sabido lo que es ser feliz Ya la esperanza en mí se termina Pues creo que tú te has burlado de mí Tú me juraste que me esperaría Y hasta llorando volviste a prometer Que aunque muriera solo de miseria Pero muy pronto cambiaste de parecer Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagas lo que tú me hiciste a mí Yo sé muy bien que con otro te paseas Y que te burlas cuando preguntan por mí Dale cariño y quierele mucho Y que no te hagas lo que tú me hiciste a mí Y que me querías lo que tú me hiciste a mí En tus brazos me decías que nunca me olvidaba Y creyendo en tus fieles palabras Tú me diste una vil puñalada De tus labios nació la ponzoña En tus besos me diste veneno Si también tú vienes a rogarme Hoy te digo que ya no te quiero La ilusión me la hiciste pedazos Te burlaste de todos mis besos Y también tus ruedas por el mundo Hoy te digo que estamos parejos Si perdida te vence la vida Y la suerte también te maltrata Ahora sigue tu triste camino Ya supiste lo que es ser ingrata La ilusión me la hiciste pedazos Me burlaste de todos mis besos Y también tus ruedas por el mundo Hoy te digo que estamos parejos ¿Y no te quiero? No te quiero No te quiero No te quiero El Espíritu Santo El Sol se ocultó La ilusión no existe Solo hay soledad La primera caricia El beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te he olvidado La primera caricia El beso que te di Lo bello de la vida Cuando te conocí Será que aún te quiero Será que aún te quiero O nunca te he olvidado Toda la noche sueño Que tú estás a mi lado Será que aún te quiero O nunca te quiero O nunca te he olvidado Oh 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 no Oh 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 Gracias.